buenas gente que tal hoy os traigo un momento así mucho mejor bueno como habréis visto el título del vídeo se trata de unos trucos y consejos para empezar a utilizar la gopro 8 de lo blanco y bueno a pesar de que todos estaremos leyendo el manual y seguimos las instrucciones al pie de la letra seguro que sí ya que sí pues vale de orientación para empezar a manejarla y unas cosas previas a saber o para facilitar el uso y manejo de la misma así que nada vamos allá bueno antes que nada y el primer consejo de todos aunque no hagáis luego caso de ninguno de los otros consejos bajar la aplicación de gopro para el móvil y conectar la cámara al móvil para poder actualizar el firmware de la cámara una vez que conectéis la cámara ya os va a pedir la publicación que la instaléis es importante que la hagáis porque trae unas mejoras muy importantes bueno la versión es la 1.20 de octubre del 1 de 2019 y una de las funciones más importantes que trae quizá la más importante es que activa que mejora el hiperismo 2.0 con nuevos niveles de estabilización incluyendo el boost hace el leveleo del horizonte con la aplicación para la aplicación amplía la lente digital lineal a los vídeos a los modos de vídeo 4k en todos los vídeos y tan enlaces y bueno otras mejoras menores ahora es de rendimiento y mejoras de uso pero bueno lo más importante es sobre todo el ip smooth que es lo que más vamos a tener a mano para usar y eso es lo que os recomiendo para empezar a hacer primero de todo bajar la aplicación a utilizar la cámara bueno el segundo punto que os quería mostrar es acerca de la estabilización porque tiene la introducción del hiperismo 2.0 hay una serie de modos distintos que os voy a enseñar ahora con la cámara cuando la saque ahora estoy grabando con ella voy a enseñar ahora con otra cámara vamos allá buenas bueno como os iba diciendo la estabilización es diferente ahora en la gopro 8 tienes aquí el hiper smooth digamos aquí estaría desactivado que grabar sin estabilización y recorte de vídeo es éste sería lo que sería el equivalente al hiper smooth de la gopro 7 el hiper smooth normal este ya sería el hiper smooth digamos 2.0 de la gopro 8 el propio el alto y éste es el modo boost la potenciación yo lo suelo dejar en alto si vosotros sabéis que va haciendo recortes para recordando la imagen para estabilizar la jugada con eso que está recortado para estabilizar la imagen pues en el modo boost en el modo lineal queda muy 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 pegado a la cámara la imagen si ponéis el modo super view el hiper smooth solo os va a dejar o activado o desactivado es la única diferencia que hay en los demás tenéis todas las opciones bueno lo tercero que os recomiendo es comprar un protector de pantalla para la lente para la parte trasera pero sobre todo para la parte de adelante de la lente porque con la gopro número 7 la 7 black la parte de adelante se podía sacar y puedes comprar un repuesto para cambiarlo con esta no esta es una lente fija bueno la cobertura es fija y no se puede cambiar con lo cual si la rompes la cristal te quedas sin cámara porque al parecer la reparación es más cara que la propia cámara en la parte de adelante lo que os comentaba esto en la gopro 7 se podía sacar lo podías mover y podías poner uno de repuesto filtros o demás que pasa en esta que esto es fijo y si se te rompe queda no tiene solución no tienes remedio la cámara queda rota y queda inservible bueno los siguientes puntos que os quería comentar es acerca del modo próximo producto protune como si queda como caras leer parte que os recomiendo utilizar proteón porque puedes configurar la imagen a tu gusto hay unos ciertos modos que quería explicar el modo protón está aquí es con lo que más aprovecháis la cámara digamos la imagen la que más podéis personalizar la imagen la tasa de bits por defecto yo la dejo en alta porque en baja lo que hace únicamente es ahorrar tamaño en los archivos que normalmente con las tarjetas de memoria que tenemos hoy en día no hace falta las hay grandes por un precio muy accesible entonces en alta siempre que afecta principalmente al modo 4k y 2.7k la velocidad de obturación pues nada normalmente en automático porque la cámara la gestiona ella sola si queréis crear distintos efectos cambiar la velocidad de obturación pues la puedes cambiar manualmente normalmente se deja en automático el compensación de exposición esto es la cámara hace unas mediciones y decreta que los valores x son buenos para tomar la imagen en una manera puede ser que la imagen la necesitéis más clara o más oscura entonces lo que hacéis es compensarlo aquí ponerle más más o menos para que la imagen salga más clara o más oscura de lo que se esté midiendo la cámara o lo que tengáis vosotros establecido en ese momento balance de blancos pues nada esto es jugar con la temperatura de color podéis compensarlo hacia más frío la temperatura o hacia más más cálida entonces aquí tenéis el modo automático que es el que os recomiendo tener automático y luego está el modo nativo que si os fijáis da unos colores como súper neutrales para la edición posterior pero bueno de manera normal la luz normal es en el modo en el modo neutral la iso la iso es importante en el aspecto de bueno viene a impuesta 1600 por defecto en vídeo y 3200 por defecto en fotografía lo normal es tenerla 800 400 porque si la iso sube mucho lo que vais conseguir es una imagen con grano con un granulado que se hace al estar tomar imágenes en sombra al aumentar la sensibilidad que pasa con la iso que la iso va conjunta con el obturador entonces lo que hace la cámara es como está diseñada para imágenes rápidas de deporte por lo que haces tira de obturador o sea maneja el otro lado para que vaya rápido pero tira de iso entonces qué pasa que tú a lo mejor en una imagen normal en un parque o en un sitio digamos tranquilo que está produciendo una imagen granulada sin tener sentido habiendo luz del día que está haciendo que está aumentando la velocidad del obturador y al mismo tiempo que coge más velocidad pues tira de iso podéis bajar la iso 800 400 y con eso vais a hacer que gestione la cámara el obturador que veis que os sale muy oscuro pues seguir subiendo el iso bueno la nitidez la nitidez lo mismo la podéis poner alta media baja alta pues os crea una nitidez de la cara la propia cámara media y baja bueno se supone que es la pones baja para luego en la postproducción editarla tú yo en particularmente particularmente prefiero que me haga la cámara por lo menos en una grabación normal el color puede ser el color gopro el color típico de gopro super contrastado con colores llamativos digamos el típico color gopro característico de contraste de colorido y el color plano que digamos hace un color más neutro que tú luego que te facilite la edición posterior o sea los colores neutros como un poco en importancia con el modo nativo del balance de blancos para editar luego posteriormente el audio el audio row es un archivo de audio que se graba aparte cuando grabáis un vídeo un vídeo si lo dejas desactivado simplemente te graba el vídeo con el audio en el vídeo si lo pones en cualquiera de los otros modos lo que te hace es grabar el vídeo con el audio y aparte un archivo de audio aparte en el formato que tú hayas elegido bueno la reducción de viento ya tengo automático que hace esto si la edad desactivada la cámara graba siempre en estéreo con los micrófonos que tiene pero no hace una tipo de reducción de ruido de viento si la pones en activado filtra siempre el viento los ruidos pero lo que hace es dejar de grabar en estéreo en auto lo que hace es cambiar de un modo a otro automáticamente esto es una opción muy interesante los de esos datos en pantalla y aquí los podéis customizar pero se ve más claro en la pantalla principal los tenéis aquí vale esto es la cámara lenta lo de cambiar las lentes y el hipersmooth como lo podéis cambiar pues dejando calcado y ahí tanto para arriba y para abajo podéis cambiar lo que queréis poner de acceso directo vale está muy cómodo muy práctico para acceder rápidamente a cualquier modo otra cosa muy interesante de esta cámara es los precios que son configuraciones que tú pones por defecto para que nada más encender la cámara tú elijas la que quieras tú quieres decir que os quiero grabar 1080 60 en gran angular la tienes aquí plazo quiero grabar en 2.7k con el color plano sonido con un archivo de audio roo aparte y el iso super alto porque voy a grabar oscuro lo que sea lo puedes customizar ahí aparte trae 4 al principio pero tú aparte puedes crear más aquí con lo cual es muy recomendable hacerlos las cosas que podéis hacer para nada de tener la cámara dices pues todo 4k con tal configuración y la tenéis ahí directamente lo cual se hace muy cómodo y este es un poco digamos todo el modo el menú principal no dejarme nada si veis que os falta algo que algo más os queréis al queréis saber lo dejáis en comentarios y yo encantado la verdad o alguna prueba aparte la cámara me está encantando me parece muy muy buena y la seguiremos probando y bueno voy a ponerla a cargar porque es que esto está que se va que se va se vaya justo venga pues nada hasta aquí el tutorial tutorial consejos o lo que sea un saludo chao bueno y esto han sido los pequeños consejos quería decir si veis que queréis saber algo sobre la cámara os interesa que analice algo o tome imágenes de algo pero dejáis en comentarios y yo encantado de hacerlo porque quiero exprimir la cámara al máximo y aprender a usarla junto con vosotros y si puedo ayudar a alguien en algo que alguien me ayuda a mí pues bienvenido es y lo dicho repito otra vez espero que os valga de algo que os sea útil y gracias por verlo y nada un saludito y hasta luego gopro para vídeo gopro para vídeo gopro para vídeos y 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